y hola qué tal amigos youtuberos aquí suminectos de trayéndoles un nuevo gameplay la continuación de la saga de assassin's creed 3 ya después de muchísimo tiempo que lo termine assassin's creed tres creo que pasa un año desde que lo termine y recién voy a traer lo que es la continuación que sería la tiranía del rey washington así que vamos a ver cómo va no tengo ninguna partida guardada ya que lo reinstale el assassin's creed tres porque no sé no me dejaba jugar lo que era la campaña de la tiranía así que vamos a empezar y ánimo ya no me acuerdo nada realmente de esto así que como salga será bueno así que vamos a empezar y voy a cambiar claro en vez de desmont vamos a poner ahí perdé ahora sí me entonces sabe episodio 1 2 y 3 muy bien empezamos con el episodio 1 que es la infamia yo creo que cuando terminen los episodios seguramente se saldrán para escoger no pero yo lo voy a mantener o sea simplemente como la tiranía del rey washington no lo voy a poner por episodio simplemente va a ser continuados ok así que bueno empezamos con el piso de 1 la infamia el poder corrompe el poder absoluto corrompe absolutamente lord acton 19 de siglo 19 no es capitán no no chorros washington en el fruto dame eso pero qué fumadas se dieron estos güeyes pero bueno vamos a ver cómo va entonces aunque no tiene nada que ver con la historia original es muy bueno sinceramente este DLC a ver uy no mames oye no me patees tan mal pero qué no más de lo que se le murió cuando era chiquito he oído gritos cani en quea cerca hay que averiguar qué está pasando ok vamos a ver igual qué está pasando y dice que fue mis ojos ocultas que el caracho estoy usando que cuando maté un perro un lobo muy bien vamos entonces a ver qué es culpa tuya que has hecho mamá qué has hecho mamá mamá vamos a subir así me voy espera a ver a la derecha voy 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 si me acuerdo si me acuerdo nada te gané un flechazo no mames a la shit tremenda desgoñada que le dio que tiene que ver washington con esto ya no es comandante en jefe se retiró a mount bernon una hermosa fantasía ratona teton pero sabes que washington enloqueció de poder hace mucho intenté detenerlo y fallé y ahora he provocado esta ira sobre mi pueblo no lo entiendo nada encaja los hombres del rey washington están asaltando concord y asesinando a todo el mundo y esa china que no mames el rey washington como que el rey washington the fuck nigga antes de seguir acá lo que voy a hacer es cambiar mi mis armas creo que si está bien bueno que esto yo lo pongo acá y este de acá lo voy a poner aquí ok 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 echa tiras decidnos donde está y esta gente vivirá reusedad y arderán es bastante fácil de entender no conocemos a quien buscas muy bien por favor por favor ahí dentro hay mujeres y niños eres un monstruo no lo hagas os lo he advertido no mames van a quemar a gente ahí dentro vamos a ir a salvarlos hazlo en silencio ok en silencio ese ok tengo que usar ahí no quieres que te vean si lo salto de fe obviamente no es que tiene que ser el salto de fe tomalos por sorpresa tremendo leisy puta madre ya me vieron maldita sea ahora tengo que matar de esos 5 guardias creo en sigilo que yo me acuerdo que tenía que hacer eso jajaja típico silvado no se como los mata sin ojo oculta es un chicha sale una ojo oculta del aire uy tremenda caída eso es chistoso ahora como lo llamo aaah ay no 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 uy y el otro que no le hacen caso eso es eso es vengan acá Ah, ya me vieron Ya fue Oh, shit Hijos de fruta Uy, no, 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 se me fue el tipo Quítate Quítate, quítate, quítate No, Tamare Qué mal, qué mal empiezo, caracho Ya se murieron Por hacerlo con sigilo, caramba No me salió muy bien A ver, vamos a hacerlo en uno Ya, vamos a hacerlo en silencio Ahora sí, vamos a hacerlo en silencio ¿Y de cuándo así es, mamá, Tamare? Tremendo reverse, qué bonito Ah, pues, mátalo Ahora sí puedo pasar yo Eso es, va uno Yo me acuerdo que los podía silbar o no Creo que no A ver, que venga este chistoso acá primero Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá Muerto Ahora voy por ese Sin que me vean Eso es Ay, no, 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 ya me vio Ya me vio, maldita sea Ya se regresó Ok Sube, sube, cóndor, sube Vamos a ver si podemos hacerlo por arriba Tengo dardos para lanzar Ok Acá no me mira Ven acá Chutumal Quítame Ya está No Estoy detrás del barril Ven, conchate ¿Quién sigue? Pepe, mío Me vio 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 Cállate A la verga A la Hijo de fruta Ah, amor, déjate querer ya Eso es Eso A mí no me vas a disparar Au Oye Chutumida Eso es Ahora sí Sacámosles Para lanzar, 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 lanzar Ya está Ya saben que la introducción yo me demoro, que sea, una media hora Vamos a ver si es así Oh, shit Termino cañonazo, casi me va Me caí en la cara, güey, no mames Me mandaba a volar ¿Dónde? ¡Fuego! Ay, shit Tremenda puntería para dar la fusa, eh Fuso de bruta Ok, es hora de correr Corre, corre, corre Aquí se lo volaron al que estaba en el costado Ya voy, ya voy Estoy yendo, estoy yendo Es una locura No entiendo lo que está pasando Vamos a subir, eh Uy, termina de agarrar ¡No, no te lo volaron al que se haya! ¡Oh, no te lo voy a mi! ¡Oye, no vas a dar! ¡Dale, puti! Jefe ¡Vamos a ver! ¡Eso es! ¡Eso! Aquí le vas a dar Toma Rodillas o contra el mure Ok, tengo que usar el cañón ¿Y ahora qué? Tengo que dispararle Retroceda el chistoso Míralos, míralos Esos trepadores de muros ¿Y estos chistosos qué? Toma Vamos a dispararles esos del techo Eso es, eso es Oh, oh, se acercan, se acercan estos chistosos Oh, me están disparando Esos de ahí, de puntos rojitos, son los que me están disparando A ver, si viene ahí Bien Ay, carga, carga, carga Creo que no debo hacer llegar a ninguno Ay, en caballo vienen estos Dale bien a los dos Pero ya estoy a la mitad de la vida Y esos chistosos me van a matar No voy a aguantar todo eso Eso Oh, qué bien Los maté a los del fondo Qué bien, qué bien, qué bien Ahí les va Bien a los dos caballos No, me van a disparar esos Ah, su madre No, me voy a morir Ah, el caballo los detuvo Oh, no Se pasó uno Se pasó uno No mames El caballo que me estaba ayudando El caballo que me estaba ayudando No Eh Mira mío Oh, evita que ningún casaca azul de refuerzo alcance con Uno se pasó No mames Ay, uno, por uno Qué mala suerte Mira que estuve bien cerca de sacar el 100% ahí ¿Tu avanza no muere? Alexis, desde allí podremos verlo todo mejor Si hubiera conseguido quitarle el cetro Ahora debo enmendar mi culpa ¿Cetro? Madre, esto resulta cada vez más difícil de entender Oh, oh No ¡Au! Cabezazo Caramba Eso Yo me acuerdo que me puedo agarrar su hacha Hasta que se está quemando No mames Madre mía, Willy ¿Qué está pasando a ti? ¿Qué está pasando? Ahí está No mames Ahí está el fondo Con ese cetro que dice Ahí está Ahí está La salvaje que intentó robarme la fuente y el símbolo de mi poder Ahí está Pues será la última cosa que verás en esta vida He venido aquí a destruirte Junto a tu lamentable aldea Pues ninguno merecéis vivir Comandante Washington ¿Por qué hace esto? Después de todo lo que logramos Recupera el sentido Otro salvaje, delirante Jamás había estado en mejor uso de razón Ahora arrodíllate ante tu monarca Y haz penitencia en el último momento Antes de que recibas tu terrible recompensa Demonios Eso significa la guerra Chop tu vida No me puede defender Toma ¿A dónde voy? Chop tu vida No irás a ninguna parte ¡Ah! ¡Termino, chon! ¡Voy, voy, 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 voy! ¿Dónde está? ¡Ah! Ya lo vi Está a 40 metros, ¿sabía? ¡Ah! ¡Cancha tu madre! ¡Ah! Eso es Ok, tenemos que ir a detener Esos chistosos que están prendiendo ahí Eso ¡Ven acá, ven acá, ven acá! ¡Sí te alcanzo, sí te alcanzo! ¡Eso! ¿Cómo que casi ha llegado? Si recién apareció Está a 60 40 40 metros 30 ¡Ahí está! ¡Eso! Ahí te ayudo Vamos a ver ¡Ya! ¡Va a ir a pelear Con otro! ¡Chau! ¡Jajaja! ¡Metí su hachazo y me voy! ¡Ven acá, ven acá! ¡Te voy a alcanzar! ¡Chau tu vida! ¡Ahí está! ¿Qué más quiere? ¡Oh, no mames! ¡En qué momento es el... ¡La agarro! ¡Oh, no llego! ¡Oh, no llego! ¡Tres! ¡Dos! ¡No! ¡Uf! ¡Pumbo que no la acuerdo! ¡Ah! ¡Tarte! ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¡Hasta ahora son dos! ¡Hasta ahora son dos! ¡Eso! Bueno, si me ayudaras, mamá Sería más rápido, ¿no? ¡Pero no! ¡Ah, de manía! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Chistoso! Vamos a ver cuando te agarres nuevo ¡Párate, párate! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo logré! Creo que solo fallé mal en los cañones por un soldadito, maldita sea A ver Una X ahí, ¿ves? ¿O qué? ¿What? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué dos X? ¿Qué fue? ¡Muta madre! Bueno, ya Bueno, ya No importa Ha intentado destruir toda la ciudad Y es culpa mía No entiendo nada Washington me conoce Si algo sé es que es un hombre de razón Pero ese no era el mismo a quien una vez llamé amigo ¿Te encuentras bien? ¿Cuándo has conocido tú a ese monstruo? Lo conocí Yo... Madre, no tiene sentido Washington, la violencia, todo Tenemos que volver y avisar a nuestra gente Antes de que el rey loco deshace allí su destrucción Muy bien Continuamos entonces con esto Vaya, que pinche Washington Está loco, güey Loco, loco de remate A ver, vámonos ¿En qué nos vamos? Súbete al caballo Ni yo me voy en este negrito Vámonos ¿Qué? ¿Tengo que ir contigo? La madre, ya Au, uy ¿Qué fue? Uy, sí Espérame Mamá, espérame ¿Qué fue? Pero si ya me subí y me empujó No mames Me va a dejar Me va a dejar Mamá Mamá, no te vayas Mamá El Lexington que conocí fue el escenario de un gran triunfo No hay de un desastre Por aquí Llegaremos atrás Amar, están ahí todos los soldados Ya me vieron, ya me vieron Corre, mamá Un perrito, mamá Hay más soldados Ah, shit Ah Chaco, hija Au, ¿qué fue? Vas a atacar A ver, espérate, espérate que quiero usar mi achón Mi achón gigante Au Au Coño Ven acá Ay, Dios No lo voy a contar Son demasiados Ay, con el achota también Bueno, es difícil pero Eso 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 No mames Au Au No mames Me voy a morir Me voy a morir Au Ya no tenía vida El loco George Tiene sed de guerra Y quiere destruir nuestra aldea Necesitamos a todo aquel que pueda ayudar Uníos Lo sabemos Hoy Aner nos envió a reunir ramas del gran sauce Quiere que defendamos a nuestra gente ¿Para hacer el té? Ha perdido el juicio Los riesgos del té superan con mucho su poder No debéis hacerlo ¿The fuck? Cualquier un té de manzana y me puede hacer Es peligroso Lo he visto Es peor que peligroso Es una promesa de locura Incluso de muerte para los más débiles Lo ordenó la madre del clan Creedme El té del gran sauce no es bueno Volved con nosotros Vamos a obedecer las órdenes de la madre del clan Recogeremos las ramas Habla con Oya Aner Si logras convencerla Las quemaremos Así lo haré Muy bien Entonces Tenemos que Tienen que ir a recoger O yo también tengo que ir a recoger Creo, ¿no? A ver, vamos a ver ¿Para dónde vamos? ¿Qué es el té del gran sauce? Algo que nuestra gente jamás Debió descubrir Es un té elaborado De la rama virgen Del gran sauce Y que consumen nuestros guerreros Proporciona cierta Fortaleza Ratón Aquetón Pero por cada atributo físico Que ofrece Roba parte de tu mente Nadie debería beber ¿Lo has bebido? Jamás Pero he visto lo que le ocurre A los que sí lo han hecho Eres el hijo de un hombre violento Te afectaría mucho más Que a otros No permitiré El jueves La pima mata Que las drogas Las drogas ¿No? Típica No está Gracias, creador Ok Llegamos al pueblito ¿No? Del juego de siempre ¿Pretendes hacer té del gran sauce? ¿Acaso has olvidado las consecuencias de beberlo? Porque yo no No, Capsiccio Pero cuando nos enfrentamos a alguien como el Rey Loco No hay alternativa El Rey Loco ¿No hay alternativa? Podemos luchar como seres humanos Mi hijo y yo hemos luchado siendo solo dos Imagina la fuerza de toda la aldea unida ¿Y a cuántos de esos temibles casacas azules has vencido a la vez? ¿Dos? ¿Cinco? ¿Diez? Miles de ellos van a venir a destruirnos Miles que tú has despertado Nuestra supervivencia depende de la fuerza del gran sauce Estás tan loca como el Rey No mames Haz lo que quieras Pero mi hijo no beberá el té No hay Güey Ok Está todo bien loco ¿Qué sugieres que hagamos, madre? No tenemos elección salvo pelear Lo sé Tengo algo que nos ayudará Algo que perteneció a tu padre ¿Mi padre? A ver Te lo dejó hace mucho tiempo Antes de morir No mames ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Uy No mames Mi padre dejó esto para mí Perteneció a una orden Una hermandad secreta Sé quién fue mi padre Y sé para qué sirven ¿Lo sabes? Seguro que serán útiles ¿Cómo sabes todo esto? Magia ¿Puedo explicarlo? Nada de esto encaja Por supuesto que nada Nada es como debería ser No deberías estar aquí Yo te vio Ay no Ya empezamos Con la locura A ver si con eso terminamos Para terminar ya la primera parte A ver, espérate, espérate, espérate ¿Dónde están los ojos ocultos? Acá Acá arriba, arriba Ya, listo Eso Toma Eso es Vamos ahí, vamos ahí con los chistosos ¿Para qué te quedas cargando? ¿Ves? ¿Para qué te quedas cargando? Tú también Corred, al bosque Eso Ay, que entre el suelo Tú también Eso, eso Tú no te salvas, tú no te salvas Te salen un montón Los soldados que han venido Uhhh Uhhh nada tremenda defensa nada mira como les doy vueltitas uy por poco no paran de salir joder oh que paso no mames se colo el pinche con el sepulgueo del todo a ver a ver au nada mira como me vienen todos los soldados dios me estoy volando todo un ejército no mames no mames eso no tremendo revés no me esquivo el no mames no mames y se acabo ahí uuuh tremendo asculatazo que le dio uuuuh otra vez a Arno pobrecito no mames no mames no mames arno benedict arnold cuestiono mi habilidad y mi fortaleza di putnam le ayudó un montón ahí a moro creo que traeremos la libertad a este país y lo haremos con puño de acero puedo contar con su lealtad cuente con mi palabra solemne y la mía maldito le doy carna este país los recordará no deis cuartel a los salvajes no mames no mames no mames no mames no no otra vez se murió de nuevo ni Charles Lee va a sufrir tanto como lo vas a hacer tu maldito espera que cargue espera que cargue el juego chato madre oh shit chato madre no me buguees por causa ah me no puedo ni flanquear ah que paso ah No, 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 no. ¡Ahhh! ¡Ahhh! No, 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 no. Tremendos estrazos que me mandó. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh! Tremendo balanza en el pecho. ¡Oh! No te veas con eso. No. Todavía una más, vea. Debo asegurarme. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hecho tiras con el Blitz! ¡Se terminó el gameplay, gracias por verlo! ¡No, mames! ¡No, ataque! ¡Ah, su man! Assassin's Creed 3. La tiranía del rey Washington. ¡Damn! Tremendo, tremendo poder que se mandó pinche Washington. ¡No, mames! Cinco meses después. A pesar de eso, sobrevivió con la verdad. ¿Qué pasó? What the fuck? Está despierto. Ella está como sobreviviendo. Ahí es lo que no entiendo. Y estos como sobrevivieron también. ¿Dónde estamos? En un lugar seguro, gracias a tus hermanos. La aldea. El rey Joss la ha quemado. Perseguí a tu madre. Esa testaruda. ¿Dónde está? No quiso escuchar. Y ahora está muerta. Te lo tomas bien. Es algo que sabía. Que sé. Pero el comandante Washington. La revolución. ¿Cómo ha ocurrido esto? Nadie sabe cómo llegó el cetro a manos del rey Washington. Pero ahora que lo tiene, es imparable. Sobrevivíamos. Apartándonos de su camino. Pero tu madre intentó robarle. Y eso lo enojó aún más. Ahora, han muerto los nuestros. Y la gente de la frontera es asesinada y encarcelada. ¿Cómo sobrevivimos? Por la fuerza que nos concede. El gran Sauce. Una fuerza que debes encontrar. Pero mi madre dijo que... Tu madre era una insensata, llena de ideales y testaruda. Ahora que el poder del rey Joss ha sido amenazado, convierte a todos en sus esclavos. Ratona Keto. Debes corregir todos los errores de tu madre. Viaja al gran Sauce. Trepa por él. Y busca su rama virgen entre el follaje. Bebe de ella y obtén el poder para luchar. Y acabar con la locura del rey George. ¿Qué poder? Recobra tus fuerzas y te lo mostraré. No. Muy bien. Pero yo lo voy a dejar hasta aquí. Bueno, quiero que termine toda esa cinemática grandota que tiene el juego. Ya cuando termine ahí recién lo vamos a parar. Estás listo. El gran Sauce. Te espera en la cima. Sí. Volveré con la rama y quizá con algo de carne fresca que cocina. Olvídate de la carne. Solo traes las ramas. Hiervelas en agua y bebe el té. Solo así estarás preparado para volver y luchar junto a tus hermanos. Bebe su fuerza. Sé uno de nosotros. No dejes un rastro que seguir cuando regreses. Vete. Nos veremos junto al Sauce Rojo. Ok. Listo. Entonces yo lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed 3. La tiranía del rey Washington. No sé cómo voy a decirle en la introducción. Será porque continuando con Assassin's Creed 3 será algo, ¿no? Vamos a decirlo así. Y nada, así que espero que les haya gustado. Recuerden darle like, comentar si desean más de este juegazo. Y bueno, de este DLC en realidad. Compartir el video y suscribirse si no están suscritos. Y nos vemos en el próximo video, amigos. Chao, chao. Pichikono. Pichikono. Con el lobito. Con el lobito. El bailecito, claro. El bailecito. El bailecito, el bailecito. Eh, eh, eh. No me sale, no me sale. En el siguiente, el siguiente lo bailo. Nos vemos. Chao.